Vamos a esta noticia en desarrollo y es que encuentran un cuerpo durante esta búsqueda de Brisa Romero. La joven de 17 años de Carpentersville desapareció la semana pasada cuando iba a una fiesta. Su auto fue sacado de un estanque en Vernon Hills. Ayer lunes están viendo algunas de esas imágenes de la escena. Investigadores confirmaron el hallazgo de este cadáver también en ese estanque, aunque oficialmente no han dado a conocer la identidad. Autoridades creen que se trata de Brisa. La policía dijo que la evidencia mostraba que Brisa precisamente estaba al volante cuando su auto cayó al agua.